Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para responder algunas dudas que habitualmente me llegan de vosotros vía las redes sociales o comentarios del blog bien una de las dudas que más me comentáis que es la que voy a tratar en este vídeo es la posibilidad de activar el comando de voz de OK Google para interactuar con nuestro Android desde cualquier pantalla de nuestro Android o desde cualquier launcher bien para ello vamos a tener que tener instalado la aplicación Google, búsqueda de Google y lógicamente una vez instalada vamos a entrar en los ajustes de configuración aquí en el icono de ajustes de Google y nos vamos a dirigir a la opción búsqueda y Google no una vez clicado aquí tan solo vamos a tener que clicar en la opción voz y después en la opción de detectar OK Google desde aquí vamos a marcar la primera opción que es desde la aplicación de Google y después la opción siguiente que es desde cualquier pantalla y resultados personalizados esto de resultados personalizados nos va a servir para desbloquear el terminal con el comando OK Google siempre que esté, ahora me lo acaba de detectar siempre que nuestro terminal se esté cargando cuando se está cargando lo vamos a poder desbloquear directamente con el comando citado de OK más después Google y vamos a poder sin necesidad de desbloquearlo manualmente interactuar con él si el teléfono no está bloqueado si el teléfono no está bloqueado o sea si el teléfono no está cargando si yo ahora digo OK Google no me va a aceptar el comando simplemente tendría que acceder a la pantalla de bloqueo y desde aquí sí que me lo va a entender OK Google AndroidSys.com simplemente decimos el comando y ya nos debería buscar la solución o lo que le hayamos dicho como os digo simplemente habilitando esto ya vamos a poder utilizarlo desde cualquier launcher no hace falta que tengamos instalado Google no launcher nos lo va a detectar desde cualquier launcher para que lo veáis vamos a salir voy a cambiar el launcher voy a ir a los ajustes y me voy a inicio y voy a poner el launcher que viene por defecto en este Home Tom HT6 le damos a inicio y ahora este es el launcher que viene por defecto y simplemente diciendo OK Google abrir AndroidSys.com seleccionamos el navegador le damos a la V y ya simplemente hemos interactuado con nuestro terminal Android sin necesidad de tocarlo esto nos vale para muchas cosas como habéis visto en otros vídeos para mandar un WhatsApp un Telegram un Hangouts para hacer una llamada para abrir una aplicación nos vale prácticamente para cualquier cosa y como veis no hace falta tener instalado Google no launcher si es que no os gusta al igual que nos vale desde la pantalla desde el escritorio principal si nos vamos al cajón de aplicaciones o estamos en cualquier otra aplicación también va a detectar el comando OK Google abrir cámara como veis es un comando muy útil y simplemente como os he dicho yendo a los ajustes de Google búsqueda y Google Now y en la opción voz detectar OK Google desde aquí habilitando estas tres opciones la primera es para que nos entienda el comando desde la aplicación de Google desde la barrita de Google si la tenemos en el escritorio la segunda es para desde cualquier pantalla y desde cualquier launcher estemos donde estemos nos va a detectar el comando y la tercera es para poder desbloquearlo siempre que se esté cargando con el comando citado de OK Google como veis ahora está bloqueado no se está cargando así que OK Google no lo entiende simplemente desde la propia pantalla de bloqueo OK Google escuchar música de acuerdo ahora simplemente me ejecutaría la aplicación música y ya estaríamos ya tendríamos perfectamente habilitado el comando de OK Google en cualquier pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!